La tasa básica pasiva está en números históricos. Y para hablar sobre eso tenemos a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero. ¿Por qué sucede este panorama que tenemos en este momento con la tasa básica, don Danilo? La tasa básica es un cálculo que hace el Banco Central, no la define, y es un promedio de las tasas de interés que uno ve en el mercado. Ahí hay básicamente dos principales razones para que la tasa sea la más baja en la historia. No es la más baja, es la más baja en la historia. Ahí, por un lado, tenemos que las políticas que el Banco Central en Costa Rica ha adoptado han hecho que el costo del dinero, la facilidad de acceder al dinero, sea muy, muy, muy baja con tal de que la economía se reactive. Y eso, entre otras cosas, ha hecho que entonces el Banco Central promueva o permita que todos los participantes del mercado puedan conseguir recursos a tasas muy bajas, particularmente el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, que es el que siempre ocupa recursos todo el tiempo, ha estado consiguiendo recursos cada vez más baratos. Y, en segundo lugar, la segunda razón para que eso incida también es que la gente no está tomando crédito. Entonces, cuando la gente no compra papas, los precios se caen. Bueno, cuando la gente no toma crédito, las tasas de interés bajan con tal de que la gente se entusiasme por tomar el crédito. Así que, entonces, puede ser que todavía nos falten unos meses de tasas bajas. Y para las personas, para el ciudadano, ¿estos datos son perjudiciales o beneficiosos? Si uno es ahorrante, si uno es una persona retirada que tiene una platilla guardada, esto lo golpea un poquito, sí, porque los intereses son muy, muy bajos. Los intereses que recibe cada mes son muy bajos. Es favorable para los que toman crédito, ¿verdad? Porque pueden conseguir tasas de interés muy favorables en los créditos, aunque hay que tener el cuidado de que si toma un crédito, recuerde que la tasa de interés puede ser seguramente ajustable. Ahora es baja, pero puede subir en el futuro. Y, por ejemplo, don Danilo, para las personas que tienen labores sin un ingreso fijo, ¿cómo puede beneficiarles esta situación o también cómo puede perjudicarles? Si tuviera que tomar un crédito para resolver una necesidad de muy corto plazo, es favorable, porque muy probablemente va a conseguir créditos personales a tasas del 10, 12% y ¿quién quita hasta menos, verdad? En colones, para vivienda, por ejemplo. Para alguien que no tiene ingresos, aunque el crédito sea muy barato, tiene que tener cuidado porque está comprometiendo sus ingresos de ahora y sus ingresos futuros. La verdad es que entonces ahí, aunque la tasa sea baja, hay que seguir teniendo cuidado. Gracias a don Danilo Montero, que nos acompañó como todas las semanas aquí en TV Sur Noticias, el director de la Oficina del Consumidor Financiero.